Por estas horas, el Gobierno Nacional vive sus horas más difíciles, vinculadas naturalmente al tema sanitario, político y económico. La cepa sin control desnuda la puja y la miseria de los responsables políticos. Es decir, cuántos muertos más o menos se cuentan para esquivar el costo electoral o apañarse dentro del costo electoral. Las vacunas que no llegan y las que llegan parecen no tener calidad y protección suficientes. El descontrol es múltiple y sólo el desparpajo político es entendido como pensamiento único. La segunda ola ya está y amenaza entre un posible horror y una interminable duda. Quedar vivos. Las opiniones son tan diversificadas y los riesgos tan manoseados que la incertidumbre termina dando paso definitivamente al miedo. En tanto, esto sucede y en el medio, la política y los políticos tienen a la pandemia como trampolín para las elecciones intermedias. Y esto significa una desvergüenza. Y la desvergüenza es múltiple, tanto para oficialismo como para oposición. Cristina Fernández de Kirchner y su nuevo matón de la derecha Río Negrina, hoy Ministro de Justicia, reclaman absolución en medio de todo este páramo que se vive. restitución de bienes, de la corrupción, bienes que de corrupción del Estado, es decir, de todos nosotros, que nos pertenecen y se lo restituyen. Vudú profe de ética en la uva, un ladrón en la uva. Yo digo, son caraduras e inimputables. ¿Sabe por qué? Porque hay 42% de pobres, 11% de indigentes, 12% de desempleo, 40% de informalidad. Este es el saldo del país canibalizado por la caterva política. Pero históricos, ¿eh? Guarda, históricos. Vamos para atrás. Nada de sobresedimientos para ninguno de los dirigentes políticos que llevaron a esta situación económica, a la de las LELIC de antes y las de ahora, de los intereses billonarios que se suman a los pases que decía al comienzo del programa Paga el Banco Central. Inflación. Hablamos con Alfredo al comienzo, 4,2 para marzo. 2% en 7 días de abril. Y el 29% del presupuesto de Guzmán absolutamente dilapidado. Pero además con un agravante. Sin fondos para asistir a una segunda ola. ¿Más emisión? El FMI quiere arreglo, pero no se anima. ¿Cómo pagarán? ¿Y con el Club de París qué va a pasar? ¿Vamos a defaultear de nuevo? ¿O va a alcanzar con las monedas de las facilidades extendidas? Agrega todo esto una corrupta manejando el país con poder que un badulaque no sabe precisamente llevar adelante. Pero a su vez empujando a su hijo a la asociación familiar. Es, indefinitivamente, la Argentina un zainete total. Payasos engreídos de creer que representan a una sociedad perdida y desorientada por la calamidad sanitaria y el subsistir del día a día. Hablan de los pasos, de los cambios de fechas, mientras se acumulan muertos por el fracaso de las estrategias. Necesitan de los dólares, de la cosecha, y los gringos miran de reojo cómo planchan el dólar para frenar la inflación. Y esta, la inflación, sigue castigando los bolsillos de una sociedad increíblemente pasiva. Da lo mismo. Da lo mismo haber confiado en Macri y nos enterró. Estos que volvieron para ser mejores y estamos en las catacumbas. Hace un tiempo atrás yo decía en este editorial que la debilidad de Alberto Fernández alimentaba la voracidad de las fieras K y anticipaba el arribo al poder de Cristina Fernández. Bueno, ya está. El poder siempre lo tuvo en sus manos y lo sigue teniendo. Pero que derivó momentáneamente en un operador insignificante y sin capacidad. Cristina Fernández de Kirchner en todo este mejunje no sólo ha perdido su lógica de política o de la política, y si alguna vez la tuvo, sino también la cordura. ¿Y sabe una cosa? Cuando la fantasía y la realidad política se mezclan, aparece la locura. Hasta la próxima semana.